Música Hola Youtube Me ven aquí modo bonita Es super tarde Solo me levanté de la cama Para hacer este video que se los había prometido Y en el cual muchos de ustedes Pusieron entusiasmo en hacer preguntas Tal como les pedí Así que a la gente que hizo eso Muchas gracias Respecto a mi rinofaringitis aguda Estoy con una tos horrible Como tos de perro Horrible Mañana es mi último día de licencia Espero mejorar notablemente Entre hoy y mañana Espero que si Oye miren mi pelo Está larguísimo Se descontroló amigos Ya Preguntas De Nicoli Porre Facilita No en verdad no es tan fácil Tan gananica O tan gananá Voy a ser categórico Tan gananá Tan gananica es como Tan gananica Tan gananá es como Tan gananá Ná ¿Cuáles son tus películas favoritas de drama Comedia De acción Y ciencia ficción? Wow De ciencia ficción Yo creo que Interestelar Tiene mi corazón Totalmente Bueno es que es una de mis películas favoritas De acción Alguna duro de matar Si No estoy seguro cual Pero probablemente Alguna de duro de matar O También podría ser alguna de John Wick También me gusta De comedia Ahí Ahí me Es más complejo para mí Porque no soy mucho Ver comedias En películas Asumo que alguna de Jim Carrey Pero no estoy seguro cual Y de drama De drama De drama Podría ser Interestelar También Yo sé que es de ciencia ficción Pero también creo que podría ser Un gran drama Si no Seguramente quizás Taxi Driver Puede ser Si O alguna de Batman También O Joker Hay muchas buenas Ya pero dejéonla ahí Yo creo que Digo unos cuantos buenos títulos ¿Qué podcast escuchas? La verdad Es que no estoy muy Into De podcast Como que No te podría decir Que soy un gran Oyente De podcast En un momento Estuve escuchando El de Eric Kagan No es muy conocido No creo que lo conozcan Pero Si tienen alguno bueno Que me puedan recomendar Así como para Para meterme Quizás estaría bueno Un tiempo en la U Estuve escuchando La radio andante Radio ambulante Si no me equivoco Pero lo escuchaba Meramente por temas Académicos Quizás una y otra vez Lo escuché así como en la micro Un rato Pero Tampoco me hice demasiado Fan No estoy muy culturizado En la En la cultura del podcast Según yo hay joyitas Que no he descubierto Y que debería descubrir Pregunta sencilla Pero no menos importante ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Y cuál es tu canción favorita? Uff Yo me hice Como Adicto Bueno no adicto Sino que como amante De la música Onda Reconocedor de la música En mi época De Encienza básica Tipo Quinto Sexto básico Y empezó con el rock Onda Full fan de Guns N' Roses Full fan de Aerosmith De De Metallica Arthur Van Halen También Estaba muy metido En todo eso Y no les voy a mentir Pero fue gracias Al Guitar Hero Y el rock Fue como mi primer género Musical Que me atrapó Actualmente estoy harto En el rap También en el trap No lo voy a negar Pero Si me hacen Elegir una canción Favorita Me gusta Me encanta Wish You Were Here De Pink Floyd Me encanta Nude De Radiohead Yo creo que Mi banda favorita Además de Metallica Es Radiohead Y Nude Es una de mis canciones Favoritas También Se ¿Qué opinas de la situación País en que nos encontramos? Me refiero a que eres previsto Y puedes hablarnos De otra forma Un solo campeón Ya pero ¿En qué sentido? Porque la situación País Se puede demostrar En distintos aspectos Si la quiero Llevar a piso Tu pregunta Quizás lo más Contingente Vendría siendo como El plebiscito Y sinceramente Yo siento que va a ganar El rechazo No porque sea mi postura Esencialmente Pero Y tampoco es porque Me esté yendo por las encuestas Sino que es como Mi percepción Quizás un poquito Del trabajo que ha hecho En la convención Más allá del borrador Sino que como De la imagen Creo que Creo que la gente Se puede ver muy Influenciada por eso Igual lo hablo Desde la forma comunicacional Onda Lo que estoy diciendo En este momento Es netamente comunicacional Yo creo que va a ganar El rechazo Quizás no es muy popular Decirlo Quizás me equivoco No estoy seguro Solo sé Que gane el rechazo Gane el apruebo La incertidumbre Es demasiada Esa es la única seguridad Que tengo al respecto Siguiente pregunta ¿Qué opinas De la cantidad De inmigrantes Que llegan al país? Opino que está bien Que llegue gente Pero que llegue gente A trabajar quizás Y es un hecho Que la delincuencia Ha aumentado En parte Gracias a la Inmigración Descontrolada Desenfrenada Ilegal Que se ha dado Entonces en ese sentido Lo encuentro mal Pero tampoco podría hablar mal De los inmigrantes Que conozco Porque he conocido Mucha gente buena Que no nació aquí Y estoy más que seguro Que han podido ser Un aporte para el país Pero yo entiendo Que no es la realidad La realidad general Yo sé que eso No lo puedo generalizar Lamentablemente Hola ¿Cuál es tu álbum Favorito de Metallica Y por qué? Yo tengo dos álbumes Favoritos de Metallica El primero es Ride the Lightning Y el segundo Es el Black Album Uy Quizás también metería Master of Puppets Ahí pero No sé Ride the Lightning Tiene mi corazón Y Ride the Lightning Principalmente porque Tiene dos de mis Canciones favoritas Bueno Tres quizás De Metallica Que vendrían siendo For Want to Bell Tolls Seek and Destroy Oyo que sí Y Fight Fire with Fire Y bueno Con el Black Album Bueno Ride the Lightning Es mi álbum favorito Porque es el primero Al que llegué Y después El Black Album Porque Tiene temas tan emblemáticos Como Nothing else matters También tiene Sad But Truth I Enter Sandman En verdad Todo el Black Album Es una obra maestra Pero si me dieron a elegir Creo que me quedaría Con Ride the Lightning Porque Me enamoré de Metallica Con Ride the Lightning Soy fan de Metallica Hace mucho tiempo Y qué felicidad Haber podido ir al Concierto Metallica Ahora que estuvieron en Chile Cuesta superarlo Esas son las preguntas Que me hicieron en YouTube Sin embargo También me hicieron Preguntas en Instagram Así que agradecido A la gente Que me hizo preguntas En Instagram Vamos a leerlas Antes de que se me apague El teléfono Tengo 2% ¿Tuvierais que el COVID Fue planeado O es algo que tenía Que pasar Y se salió De las manos? Me cuesta pensar En la teoría De que el COVID Fue planeado Pero de que se descontroló Se descontroló Y ahí pueden haber Muchas responsabilidades Pero también asumo Que quizás fue inevitable No estoy seguro ¿Por qué decidiste Empezar en YouTube? Bueno En YouTube Yo empecé en 2016 Empecé principalmente Porque veía El hermoso contenido Que subía Casey Neistat Que es mi YouTuber Favorito de todos los tiempos Y me gustaba El mensaje Que entregaba Casey Que tiene que ver Con las historias Que las personas Pueden entregar Y en parte A eso Como que Dije Lo voy a intentar Esa fue mi primera Aproximación Al contenido En internet Y en verdad No lo pensé mucho Solo sabía Que quería Contar mi historia Quería crear una comunidad Y me tirara agua Como que No la pensé demasiado No fue más que eso Después ya se volvió Algo más serio Sobre todo Cuando entré a la universidad Y entré a estudiar Comunicaciones Porque quería mejorar Mis capacidades Comunicacionales Básicamente Y ahí se puso más serio Y el que me motivó A eso También tenía que ver Con el querer hacer algo Ese año Que yo empecé en YouTube Estaba En mi año sabático Tenía mucho tiempo libre Y simplemente Quería ocuparme Quería estar ocupado Siguiente pregunta De Juan Cris Chateado Volvería a la prensa Totalmente La verdad es que me encantaría Como irme a estudiar idioma Afeccionarme al 100% En inglés quizás Y luego volver a medios Ser reportero Es muy entretenido Y el tiempo que estuve en CNN Que principalmente reporté política Lo pasé muy bien Y estar de notero en el canal También era entretenido Mi paso por tele Por medios Fue Fue muy bacán Tengo muy buenos recuerdos Y sin lugar a dudas Volvería Siguiente pregunta ¿Qué planeas hacer el próximo año? ¿Te quedará en Santiago? Uf No lo sé La verdad No lo sé La incertidumbre es tan grande Simplemente no lo sé Buena pregunta Pero no lo sé Las cosas más raras Que hay en tu casa El guiri Mi espejo curvo No es una casa muy rara Sí Creo que no hay tantas cosas raras En mi casa ¿Quién es la persona Que mejor te cae al congreso? Qué fome, Mariano ¿Cuándo un blog Cleteando en el cerro? La verdad Es que tengo Tengo pendiente ir al cerro Cuando más tiempo tengo Para ir al cerro Es los fines de semana Pero desde la pandemia Que el parque metropolitano Cerró el acceso a ciclistas Los fines de semana Desde las 12 de la tarde En adelante Y con el frío que hace en la mañana No da muchas ganas De subir el cerro A mí me gusta subir el cerro Tipo 4 de la tarde Y no se puede En días de semana Así que No sé Pero ese blog En el cerro Está pendiente Para mostrarles Mi rutita ¿Cuándo stream? No lo sé El otro día estaba pensando En prender stream Solo para editar el stream Editar el blog en stream Y después dije Quizás es una mal idea Porque después quizás No ven el blog O pierden la magia El blog Pero están mostrándoselos Antes Así que No lo sé Debería ser stream En YouTube quizás Tampoco lo sé Y lo que sí sé Es que jugar Que a los rutas En stream Ya fue Si prendo stream Va a ser como Para hacer Just sharing ¿Les tinca Que prenda stream? ¿Les gustaría ver Directos míos? Hablando Conversando Viendo cosas Quizás en este momento No En este momento Estoy demasiado Enfocado En generar contenido Para YouTube Reels Charts Tik Tok No sé si vale la pena Invertir mi tiempo En este momento En Twitch La verdad La verdad es esa Sí Y amigos Me voy a editar esto Porque es súper tarde Son las 11 y me llamo A quedar hasta la 1 Editando esto Y tengo que descansar Sin verdad me siento mal Así que Nos vemos mañana Mañana tengo compañera La Nicole Doctor Así que Voy a tener que salir Y eso significa Que va a haber vlog Así que Nos vemos mañana A las 9 Como todos los días Dejenle like al video Que Los videos tienen Hartas visitas Pero no tantos likes Y como que me Me impaciento un poquito eso Así que recuerden Dejarle like Ya Eso Nos vemos mañana Un beso Se me cuidan Y por favor Deseen que me mejore Porque esta garganta Ya me tiene Me tiene chato Chao Chau 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 Gracias.